qué tal gente buenas tardes hoy que tenés una vídeo reseña de este site web que aunque no lo parezca es enorme pero la verdad es que lo compré porque lo encontré muy muy barato nuevo sellado en caja desafortunadamente la caja ya lo tiré y aunque no lo crean estas cosas tres instrucciones dudo que alguien no sepa transformar uno de estos este pero este me imagino que es problema las otras palabras de su color pero ese tema punto y aparte en este volviendo a la figura es en decir es enorme yo creo que es más grande que un voyager me costó creo 200 pesos se me hizo un precio muy muy barato entonces la verdad sirve anima a comprarlo este y para que se dé una idea del tamaño aquí lo tenemos al lado de hot rod que prácticamente es un ultraclass bien el tamaño que le saca o sea normalmente trato de alejarme de este tamaño por el espacio pero la verdad pues el precio pues no no me pude contener quitando ya a hot rod de la ecuación podemos concentrar una figura que viene su rostro se parece mucho 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 a la de la serie una escultura es buena está hecho en un buen plástico la parte de atrás pues tan hueco obviamente este está todo el armazón del vehículo pero si me gustó mi persona bien para transformarlo es básicamente pues el robot acostado lo único que hay que hacer tomar estas partes del robot y llevarlas para esta parte y acá tiene como un edificio muy enorme y a veces está un poquito duro y listo los brazos lo único que hay que hacer es hacerlos un poquito para arriba y listo y no es como que las figuras de un robot se caracterizarán por tener una transformación súper complicada pero bueno ya en modo vehículo pues se ve muy bien este si no supieras que sale pues si da el gatazo de que es un carrito que hace control remoto y gira bastante bien raspa con el suelo y me gusta y ya tiene un tamaño decente se compacta muy bien este y es por ladrillo más para la colección transformarlo igual es súper sencillo no creo que hay que explicar mucho tiramos los pies sacamos los brazos vamos a hacer un poquito la cámara hacia atrás y recorremos un poquito de sideway y listo tenemos nuestro sideway perfectamente bien transformado una reseña rápida una de las adquisiciones que he podido tener aquí no espero encontrarlo de hecho encontré muchas otras cosas geniales esto lo encontré en una tienda de la esquina así súper casual denme un refresco y un transformador deluxe así literalmente pasó pero bueno esa es la historia para otro día y sin más que decir me despido un vídeo súper súper corto no hay mucho que decir de la figura no hay comparativa de tamaño porque pues no tenemos con qué compararlo este hasta que regresamos a nuestra casa original y saben si tienen alguna duda pregunta, comentario, opinión distinta de la mía háganmela saber si te preguntas, te la recomiendo es una buena figura si tienes espacio si te gusta ese tipo de de figuras o sea, de ese tamaño de esta escala es como un Max Steel prácticamente pues adelante o si eres fan del personaje o eres fan de Transformers Ritz adelante también es una buena figura se ve bien en la colección personalmente yo lo voy a dejar transformado en un vehículo y yo creo que sea todo les agradezco por ver el vídeo y sería todo ¿cómo se haces? o